La ciudad de Cui Nha, la provincia centro-vietnamita de Binh Dinh, figura entre los 20 mejores destinos turísticos del mundo en 2020, seleccionado por Hostel World, el mayor sitio web de reservas en Planeta. Durante los últimos años, esta localidad se ha convertido en un destino de gran atractivo tanto para turistas nacionales como extranjeros, gracias a sus bellezas naturales, cultura tradicional y gastronomía típica. Según Hostel World, Cui Nha fascina a los turistas por la belleza pristina e intacta de sus playas de fina arena blanca y aguas cristalinas. Entre sus ganchos de mayor fuerza, figuran las playas de El Zaw, Ki Hikau y Kulao Sain, entre otras. A principios de este año, la localidad fue reconocida como Municipio Turístico Limpio de ASEAN 2020 en el Foro de Turismo de la Asociación de Naciones de Sueste Asiático, celebrado en Brunei. Otras localidades vietnamitas como Ha Zhang, Guangbin, Ningbin y Ha Lan también aparecen en el estado de Hostel World.